En un momento que también el gobernador del estado de Guerrero, nuestro amigo Héctor Astudillo, estuvo en Acapulco con el presidente de la república. Ahí se firmó lo que fue el plan Nuevo Guerrero y ahí el gobernador mencionó que Guerrero nos necesita a todos, pero más necesita la mano amiga del presidente Enrique Peña Nieto. Palabras damos viendo amigos una alianza que está realizando el presidente de la república Enrique Peña Nieto con el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, donde se demuestra con hechos que Guerrero ahora está mucho más fortalecido que antes.